Jamás tengas miedo de ser tú mismo Recuerda que la originalidad vale más que mil copias ¡Vamos, buen chaucito! Rolando rojas, tocando el arpa Y cantando con esa dulzura, con ese cariño Como todo buen Juanca de Nicano Ahora, eso Anilio Cheque, Surtica Cheque, Biculia Huastaiki Anilio Cheque, Surtica Cheque, Biculia Huastaiki Doño Morexicuru, Manara Puncha Upi, Abanda Cuiana Doño Morexicuru, Manara Puncha Upi, Abanda Cuiana ¡Claro Cheque, Surtica Cheque! ¡Así, así! ¡La vida es una sola! ¡Vamos, buen chaucito! ¡Así, papá, chico, papá, canta, canta! ¡Claro Cheque, Surtica Cheque, Biculia Huastaiki, Matara! ¡Claro Cheque, Surtica Cheque, Biculia Huastaik! both estructura, zurдиotica, a mandated inその reinsertistrar tú ten ganchuras conm že amampuncha un netlona miendski mafkara tú ten ganchuras conm že amampuncha un netlona miendski mafkara Para ti, Flor Choque Martínez Baila con tus engreídos, Larisa Darielito, la familia Damas Choque Esa vueltecita Baila con tus engreídos, Larisa Baila con tus engreídos, Larisa Baila con tus engreídos, Larisa Pharese Baila con tus engreídos y Navidad Baila, baila Pharese Paisanite, usa, usa paisanite, tal vez con el tiempo ya no hay equipas caiman, tal vez con el tiempo siempre equipas caiman Yo quiero zapatear contigo y en la mesa roja, ay, ay, ay Así, así, pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí ¡Vamos el chaucito! ¡Síguele, síguele, síguele! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se vio de Escobar, toca, toca tu violicha, papi! ¡Otra vez! ¡Uh! ¡Juanca Belica! ¡Gierra del Mercurio, tu hijo te canta con la mano del corazón!